Siete personas y entre ese grupo estaba la mamá y el niño, que eran familiares, siete personas indican, no estaba el papá. La policía aseguró que lo principal será la autopsia médico-legal para verificar la identidad del cuerpo. Se haga la autopsia ilegal y a partir de ese momento, con las muestras y la autopsia se va a poder verificar y confirmar o descartar si es el cadáver que se está buscando. Sin embargo, sigue siendo un hecho relevante el tema de poder encontrar una persona ya en ese estado en que se lo ha encontrado y verificar quién exactamente es. Sin embargo, existen características que pueden relacionar al cuerpo encontrado con el pequeño Yamín. No obstante, se realizarán diversos estudios para verificar si se trata del niño de 11 años. No descartamos esa posibilidad ya que la persona que está desaparecida tiene ciertas características por el tema de la altura, la dentadura que no tiene ningún descarte, al contrario, se encuentra en buen estado, lo que es la parte de la dentadura y también no se reporta de ningún caso más de desaparición en esta localidad. Y vamos a abordar este tema esta noche, no sin antes saludar a Cecilia Abellido, que ya se conecta con nosotros y con todo el país. Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto. Hola, Juan Carlos, buenas noches. Lamentablemente, para comenzar con este tema, efectivamente, con el hallazgo del cuerpo de quien se cree podría ser el pequeño Yamila desaparecido a finales de febrero. Exactamente. Ya estamos con Raiz Ontiveros a esta hora de la noche. Exactamente, Cecilia. El 28 de febrero pasado se informaba sobre la desaparición. Han pasado ya más de dos semanas, 16, casi 17 días de búsqueda incesante por parte de la familia y por parte de los bomberos también y la policía. Y claro, ya los restos encontrados hoy en los yungas de La Paz están en la morgue judicial, está la familia también ahí, están las autoridades. Y claro, lo que se está esperando es la pericia y la identificación de estos restos. Estamos contigo, Raiza. Buenas noches. ¿Cuál es el reporte? Muy buenas noches, Juan Carlos, Cecilia, amigos de todo el país. Así es, una jornada bastante complicada en la que se han encontrado estos restos en los yungas de La Paz. Estamos en este momento con Neville Costano, el mayor Neville Costano, que es también responsable dentro de este trabajo que se está desarrollando en la morgue. Mayor, por favor, ¿cuál es el trabajo que se está realizando en este momento? Bueno, muy buenas noches. La División de Escena del Crimen se constituye a estas instalaciones a objeto de constatar, a objeto de verificar la existencia de un cadáver. Se ha podido establecer que existen ciertos, cierta descomposición en este cuerpo que se ha encontrado. Pues es el médico forense quien va a determinar si existe algún tipo de lesiones y un examen de ADN que nos va a poder ayudar a determinar si realmente corresponde este cadáver de esa persona desaparecida. ¿En cuánto tiempo se conocerá, Mayor? Bueno, un examen de ADN tiene una duración aproximadamente de unos 30 días. Depende a la instancia que se remitan estos indicios, estas evidencias, ya sea el IDF o sea el IDF. Ahora se continúa con el trabajo de la autopsia, Mayor. Así es, el médico forense en este momento con personal de la División de Escena del Crimen de la FELCC están realizando los actuados correspondientes. Perfecto, esta es la información oficial que tenemos, Cecilia, Juan Carlos. Si tienen alguna duda, tal vez con el responsable de este trabajo. Raiza, en este caso, el tiempo en el que podría demorar todo este estudio, obviamente, es un tiempo difícil, me imagino, para la familia principalmente de Yamil, porque son momentos de incertidumbre. Así es, Cecilia, justo estamos con el hermano de Yamil en este momento. Vamos a hacerle la consulta y también ponerle el auricular para que puedan escucharlos y las consultas pertinentes. Por favor, te ruego el audífono. Ahora sí, Cecilia, Juan Carlos, está atento a las consultas que ustedes tengan. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, acompañarlos en este momento de incertidumbre. Ustedes como hermanos que han estado desde un primer instante tratando de colaborar las tareas de búsqueda y de rescate. La esperanza es lo último que se pierde. Así es, nos encontramos ahora a la espera de más noticias. Hay algunos datos, algunos rasgos que corresponden a los de mi hermanito. Y para comprobar y quitarnos toda la duda, totalmente necesitamos la prueba de ADN. Y eso es lo que nosotros pedimos, que pueda ser lo más rápido posible en este caso. Que puedan, por favor, brindarnos algún tipo de prioridad para poder saber. Mi familia está muy triste, está muy preocupada por esta situación y más que todo mi mamá. Queremos y les pedimos, por favor, a las autoridades, al fiscal general que pueda instruir de que se pueda acelerar al máximo esta prueba de ADN. Para nosotros saber, hay, como habían dicho más antes, hay indicios, hay pruebas o hay rasgos que lo asemejan a él. Que el cuerpo que hoy se ha entregado tiene similitud con el de mi hermanito. Y queremos de una vez comprobarlo, ¿no? Y creo que la prueba de ADN va a ser muy importante para esta situación. Yared, ¿por qué ha sido tan difícil una identificación a priori de estos restos? ¿Por qué ha sido tan difícil, Yared? Que el cuerpo que se ha encontrado está descompuesto. Le falta piel en muchos lugares, especialmente en la región facial, en la región del cráneo. Por eso nos dificulta un poco, aunque como les decía, hay algunos rasgos, ¿no? Que ya nos dan una pista o que ya nos dan cierta presunción de que realmente sería mi hermanito. Pero en este caso el cuerpo está descompuesto, está deteriorado, ¿no? Por la misma acción del río, por el tiempo que ha transcurrido. Está en descomposición el cuerpito que hemos encontrado, que se ha encontrado el día de hoy. Ha pasado mucho tiempo también, desde finales del mes de febrero. Sí, a partir del 28 de febrero es que él ha desaparecido. ¿Cuánto tiempo puede demorar la prueba de ADN? ¿Qué les han dicho? Nos dijeron alrededor de 30 días, por eso es que pedimos que se pueda hacer tal vez más rápido para también nosotros estar tranquilos, ¿no? Tenemos ahorita una sensación y queremos comprobar ya tener o bien un alivio para nuestras vidas o ver qué va a suceder, ¿no? Por eso es importante esta prueba de ADN. Más aún, Yaret, cuando todos estos días, 16, ya casi 17 días de búsqueda ininterrumpida, donde incluso ustedes han participado, la policía obviamente, no se ha encontrado nada, ningún indicio de la ubicación de Yamín. Y este sería el primer indicio real, claro, esperando la confirmación o no de que se trate de tu hermano. Eso ha sido una de las características de esta búsqueda. Ahora, ¿han encontrado algún elemento al margen de los restos como tal, algún elemento que pueda dar alguna luz de identificación más pronta de estos restos? Según el informe verbal que nos dijeron, que simplemente ha aparecido el cuerpo en ese lugar donde lo han encontrado y no hay otras pertenencias, otras prendas que puedan ayudarnos, ¿no?, a tener una total certeza de a quién pertenece realmente el cuerpo que se ha encontrado. Aparte del sleeping, este cuerpo sería la segunda pista o el segundo elemento, ¿no?, que se ha encontrado en esta búsqueda. Por eso también nosotros estamos con el, no sé, con la sensación, con el corazón en la mano en este momento, porque podría ser realmente el cuerpo de Yamín, podría ser y necesitamos comprobarlo eso con esta prueba de ADN. Mayor, que nos acompaña también, Raiza, en este momento, ¿puede estar una prueba de ADN antes de 30 días, que es el tiempo que les han dicho a los familiares? Es decir, científicamente hablándose, ¿podría esto ocurrir? Según lo que nos han indicado también respecto a las investigaciones, esto puede demorar hasta menos días también. En algunos casos se ha logrado en menos de 20 días y hasta también en 30. Sin embargo, eso le ha dado determinar a la Fiscalía. Vamos a escuchar también, en este momento está dando comparecencia a otros medios, el mayor costano que nos va a hacer referencia. Mayor, por favor, ¿se puede retrasar o se puede adelantar tal vez el trabajo de lo que es la prueba de ADN? No, un tiempo mínimo para poder realizar este estudio es alrededor de unos 30 días. Y les repito, depende a la instancia o la institución que va a realizar el estudio. Perfecto, le voy a poner el audífono, Coronel. Mayor, perdón, están atentos ya a las consultas, estamos escuchando los Cecilia Juan Carlos. Claro, es muy difícil por la parte científica, Mayor, que pueda estar antes de los 30 días. Y la consulta viene en sentido de la incertidumbre que tiene la familia y es comprensible en este momento, para todos ellos, hablamos con su hermano, es comprensible que esta incertidumbre los acompañe hasta que no esté este informe. Así es, bueno, la familia ha podido, uno de los familiares ha podido ingresar a poder reconocer ciertas características morfológicas que presenta el cadáver y, bueno, ellos refieren que tienen cierta similitud. Pero para poder establecer de manera categórica, sí o sí se necesita este estudio científico que es el ADN. En todo caso, Mayor, esto dependerá ya del Ministerio Público, del Instituto de Investigaciones Forenses y todo aquello, la posible agilidad en el resultado. Así es, como les refería anteriormente, de acuerdo a los indicios y evidencias que se han colectado en el presente caso, van a ser remitidos mediante un requerimiento fiscal, ya sea al IDIF o al ITCU, y estas son las instancias quienes van a poder establecer la identidad del mismo. Muchas gracias, Mayor Costano. Bueno, de mi parte, por supuesto, vamos a estar a la expectativa, como lo decía Juan Carlos, yo creo que no sé si tiene más preguntas, pero es un tema muy delicado. Una duda más, Mayor, si me permite, por favor. Claro, mientras dure esto, que puede ser 30 días, como nos dicen, un plazo mínimo, pero si se agiliza podría ser menos, la familia va a seguir en incertidumbre. Mi consulta es, Mayor, si mientras se verifica esto a través de las pericias, paralelamente los operativos de búsqueda van a continuar en los yungas. Así es, así es, hasta que no se tenga de manera certera la identidad de esta persona, pues continúa la investigación, los rastrillajes que corresponden. Bien, y respecto a la cantidad, sí, es un estudio básicamente que lo hacen los genetistas y el tiempo mínimo es ese, no se puede agilizar. Bueno, es bastante tiempo. Mayor, muchísimas gracias, Mayor Costano, por su tiempo. La información evidentemente no corresponde a los bomberos ni a la policía esta situación, sino a las autoridades, a los peritos que están realizando esta labor y esta tarea. Pero 30 días es un mundo, es mucho tiempo, entonces la familia lo que quiere es certidumbre y lo que está pidiendo Cecilia es que a quien corresponda, que se pueda de alguna manera dar prioridad a esto y agilizar el resultado. Claro, y nos dice el Mayor Costano que paralelamente, mientras no se verifique la identidad de estos restos, las tareas de búsqueda y rastrillaje en los yungas van a continuar. Claro, el tema es que hay un tiempo en la genética y en la ciencia, me imagino que a eso se refería el Mayor Costano, que no pueden acelerar estos tiempos, son análisis específicos, pero habrá que ver de qué otra manera también se le puede dar certidumbre en estos días a la familia. Es realmente demasiado, son 30 días de total incertidumbre, imagínense si llevan 17 días hasta el momento, como ustedes decían Juan Carlos, y 30 días más es mucho, y es un dolor muy grande en el corazón, es una herida que no termina de cerrar. Estamos en vivo en este momento también con el señor José Luis, que fue el comunario que encontró el cuerpito, que encontró el cuerpo, que podría coincidir con los restos del pequeño desaparecido, ya no sé si lo tenemos para poder presentarlo esta noche, y asume la comunidad para poder conversar. Estamos en contacto ya con el señor José Luis Mendoza, el excomunario del municipio de Coroico, y claro, una de las características de esta búsqueda de los restos del paradero de Yamín ha sido que no ha encontrado ningún tipo de indicio, nos acaba de decir su hermano, el sleeping fue lo que encontraron, y ahora estos restos, no encontraron nada más. Y claro, este comunario hoy, mientras estaba realizando sus actividades, fue quien dio la voz de alerta, encontró los restos ahí en el hecho del río Guarinilla, en los Yungas. Estamos con don José Luis, no sé si nos escucha ya. Don José Luis, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches a todos de la Universidad Bolivia. Sí, hoy a comenzar a mediodía de la hora del almuerzo, yo salí a almuerzar, y después vi unos animales que estaban ahí volando, y yo por curiosidad, por saber qué era, más que todo por la curiosidad, también que el niño se ha desaparecido hace dos semanas, me daba miedo pasar el río, era muy harto el río, y así me atreví a pasar el río, casi me hago llevar todavía, pero logré salir, gracias a Dios. Después fui al lugar donde el Jalaver, y ahí había un niño de dos años, y salí, me asisté, luego salí a buscar ayuda, y justamente me encontré con los guardaparques, donde ellos ya no podían ni pasar, yo les había dado, les había dado a pasar su cámara, su teléfono, para que publiquen, y así después han llegado que los bomberos, que los policías, que los bomberos no han podido hacer nada, han tenido miedo al río, no sé, porque así nomás deben saber qué será de los bomberos, no han podido hacer nada. Cuando usted interviene en el lugar, y obviamente habla con los comunarios, y con los bomberos que estaban en la zona, ¿usted ya los había visto pasar por allí? ¿Ya habían hecho también tareas de búsqueda en esta zona? No, nada, cuando yo vi no han hecho nada, desde que han visto la publicación y se han acercado al lugar. José Luis, me imagino que la zona como tal, el río como tal, ha crecido en el caudal debido a las persistentes y últimas lluvias que han caído en La Paz, y por eso el río estaba más caudaloso. Sí, digamos, estaba, estos tiempos también ha empezado a llover, estaba aumentando el río y así, era mucho peligro, ¿no? Y así mismo hemos descartado al cuerpo. Cuando lo logran sacar, cuando logran sacar el cuerpito, ¿encontraron o vieron alguna otra cosa cerca del lugar? Lamentablemente no había nada, no, solo había su cuerpo, donde tenía un poco de piel, de la cintura para abajo, desde la cintura para arriba no había casi nada, solo tenía un poco de piel en su lado de la mano derecha. José Luis, el lugar donde desapareció ya el pasado 28, este pequeño, es el lugar denominado Chairo. El lugar donde encontraron los restos, ¿a cuánta distancia está más o menos para ubicarnos geográficamente? Aproximadamente debe estar a sus 5 kilómetros. Ajá, y es posible, es factible, usted que conoce la región, ¿es factible que haya caído en el sector de Chairo y haya sido arrastrado hasta ese lugar por el río, este niño? Para mí sí, ha caído en el río, digamos, después, como ha empezado a llover, es dos semanas, y en algún lugar se ha atascado, se ha atascado, no pudo salir, y cuando después aumenta también, aumenta el río, aumenta el río, ha estado creyendo, creyendo, se ha atascado, y ha llegado a la comunidad selva. ¿Los cuerpos, o sea, los bomberos antes habían pasado por este lugar? Nunca antes lo habían hecho, es primera vez que llegan hasta ahí mismo, hasta donde fue encontrado el cuerpo. Para mí sí, yo vi la primera vez que han llegado, yo no lo sé ver, los bomberos solo sé ver pasar por el camino, no saben pasar nada, nada que en el río. O sea, ellos pasaron por afuera, pero no estaban ahí dentro de la zona, digamos, donde encontraron el cuerpo, no habían estado nunca. No, no les sé ver, a los guaraparques sí, les sé ver, buscando, pero a los bomberos no les sé ver nada. El lugar, José Luis, como tal, y esto para entender un poquito la geografía del lugar, insisto, José Luis, el lugar es de difícil acceso y difícil visibilidad, ¿por qué le consulto esto? Porque, claro, los operativos de rastrillaje y búsqueda que están realizando, no solamente la familia, sino los bomberos, vienen realizándose hace ya 16 días. Entonces, por eso le pregunto, si en este tiempo de rastrillaje ha sido muy difícil observar siquiera el sector donde usted hoy encontró estos restos. Sí, que es muy difícil, ¿no? En ese momento también era que el agua harto, sigue siendo el agua harto y tal vez también no hagan poder pasar por miedo, ¿qué será, no? Pero es difícil, es mucho peligro eso. ¿Y en este momento el caudal del agua ha bajado? Ha bajado un poco, ¿no? Pero, guau, está así. Se está manteniendo esas tres semanas casi así. No baja más. Hasta ahí no más baja. Bien, don José Luis, queremos agradecerle la presencia acá en el programa, su testimonio. Claro, don José Luis Casas es la persona que bajo el riesgo que nos acaba de explicar, porque el caudal del riesgo es muy fuerte, divisó los restos, los encontró. Es más, ayudó también y dio la voz de alerta para que posteriormente la gente de Bersa, de bomberos, puedan llegar al lugar y se puedan ya rescatar estos restos, que ha sido importante. Ahora el trabajo es un trabajo científico como acabamos de mencionar. José Luis, muchísimas gracias por su tiempo. No hay de qué. Hasta luego. Buenas noches, don José Luis, y gracias por haber conversado con nosotros. Es difícil comenzar el programa esta noche Juan Carlos dando esta información, porque había esperanzas, obviamente, de encontrar al pequeño con vida. Es mucho tiempo el que va a tener que esperar a la familia, dado el estado de descomposición en el que fue encontrado el cuerpo, y además de que no se encontró ningún otro indicio, ni ropita, ni nada cercano al lugar donde hoy se encontraron estos restos allí en la zona de Coroico. Qué lamentable realmente, pero vamos a estar a la expectativa. Exactamente, exactamente. Llama la atención que no se haya encontrado, e insisto en esto, Cecilia, ningún elemento más durante todos estos días. Y claro, esto, al haber encontrado estos restos, para la familia, para la familia tienen que significar lo antes posible aclarar la situación, si se trata o no de Yamín, porque imaginarán ustedes el calvario que están viviendo durante todo este tiempo, y la incertidumbre sin saber si el pequeño está con vida todavía o no, o al final de cuentas cayó al río y perdió la vida. Entonces, hacemos eco del llamado que acaba de hacer el hermano, Yaret, y la familia como tal, para que se pueda de alguna u otra manera agilizar estos resultados. Son las 22 horas con 31 minutos, así comenzamos esta noche. Que no me pierda con este tema para todo el país. Continuamos con más. Es tiempo de hacer un paréntesis. Mariana, adelante. Gracias, Cecilia.